hola a todos como están bienvenidos una vez más a mi canal soy paola consultora de natura y les traigo un nuevo vídeo el vídeo de hoy día tiene relación con body splash body splash de todo día ahora les traigo un nuevo aroma para que lo podamos ver juntos todo acá y comentarles que el body splash que les traigo ahora es mango rosa y agua de coco un aroma muy característico del verano que fue lanzamiento del año pasado y creo que ahora también estuvo de relanzamiento no lo tengo muy claro pero acá en chile un aroma que gusta demasiado bueno también decirles que este es un colaborativo compartiendo con mi querida erika del canal equita lo a ella ustedes ya la conocen es una compañerita youtuber del perú que hace reseñas de todos los productos que ya tiene especialmente la perfumería ella conoce mucho de perfumería conoce de perfumería nicho conoce diferentes tipos de perfumería para que la vayan a conocer si es que no la conocen ella es consultora de natura además es consultora de oriflame y también de algunas otras marquitas más que en este momento no recuerdo pero vayan a conocerla vayan a saber sus percepciones de estos aromas porque estos aromas ella los compró para dárselos a demostrar a ustedes en estos días y como yo los tenía aquí la estoy acompañando para que hagamos las dos juntas reseñas de estos productos bueno sin nada más que decir los invito a suscribirse a nuestros canales al canal de erika y a mi canal para que sigan viendo contenido como este contenido que tiene que ver siempre más con la perfumería aparte de todo lo que yo por lo menos les muestro que son los unboxing y mi compañera también les muestra unboxing mi querida erika también les muestra unboxing de las cosas que ella va trayendo así que partamos aquí estamos con este querido body splash y tenemos el body splash de mango rosa y agua de coco en un envase de plástico súper fácil de aplicar con un aplicador spray que sale bastante al primer toque es de 200 ml de 200 ml y su aroma es un aroma floral frutal dice acá pero yo les siento más el aroma a la fruta sus acordes principales son afrutados tropicales cálido especiado vamos a estar esparciendo un poquito y vamos a hablar un poquito de bueno dice que mango rosa y agua de coco es una fragancia de la familia olfativa floral floral frutal para mujeres es una fragancia que se lanzó en el año 2020 hace rato ya la nariz detrás de esta fragancia es verónica cato las notas principales son mango jengibre frutas tropicales coco coconut water agua de coco y notas de corazón tiene hibisco tiene la flor de jamaica el mismo que tiene el acerola hibisco el mismo aroma y de notas de fondo tiene sándalo y almizcle bueno yo este aroma lo estuve usando durante varios días de hecho ustedes pueden ver acá la cantidad que yo ya he gastado y ya y gaste también el otro poquito que quedaba del anterior que yo les mostré en el producto terminado que estaba terminando el mango rosa y el agua de coco no sé si lo tengo por acá no no lo tengo por acá bueno así que tuve que abrir uno nuevo para seguirlo testeando este es un aroma para mi parecer ser muy frutal es un frutal dulce tropical yo le siento no está hasta de plátano le siento yo a este aroma lo siento un aroma muy agradable para este tiempo a las clientas les gusta demasiado este aroma lo siento dulce lo siento un aroma dulce pero no es un dulce en vacío es un dulce frutal tropical y tiende a esa es una dulzura suave una dulzura agradable y tiene ese aroma refrescante del hibisco así como un poco tropical bueno el hibisco no tiene parecido más que el hibisco tiene parecido a la acerola la acerola tiene ese toque como burbujeante yo no sé si este tiene acerola este tiene hibisco nomás el hibisco el que le da los toques a canelado al aroma recuerden que la acerola y el hibisco el hibisco es la flor de jamaica y este tiene flor de jamaica la flor de jamaica tiene esos toques como acanelados como un tanto especiado y ese es el aroma que le queda de fondo porque éste también tiene un aroma un tanto amaderado aparte que tiene sándalo el sándalo es una madera dulce y tiene almizcle que le da ese aroma un tanto limpiecito el aroma un poquito talcado es un aroma muy demasiado agradable este aroma dura en piel de 3 a 4 horas más o menos eso es lo que a mí me dura de 3 a 4 horas pero les quería comentar que este aroma no viene solo este aroma tiene muchos más complementos que la línea ha sacado de mango rosa y agua de coco me faltó uno lo voy a ir a buscar de inmediato que lo tenemos el jabón de todo día mango rosa y agua de coco que es súper espeso es un gel súper espeso este es duradero dura mucho este jabón en el baño si tú eres una pura persona en ocuparlo te va a durar como dos meses pero si es para la familia puede que dure un poquito más un aroma muy rico y un complemento perfecto para hacer layering para que puedas tener el aroma por más tiempo en ti para hacer la perfumación capa por capa si tú te la vas el cuerpo con un con el jaboncito este después te explayas este aroma y después te pones la crema o viceversa como tú quieras por ejemplo yo acá tengo la crema yo la tengo en un envase lamentablemente de hojas de limón y banana pero aquí hay un repuesto de mango rosa y agua de coco yo les voy a estar mostrando más o menos cómo es la consistencia de la cremita recuerden que este es mango rosa y agua de coco a pesar de que está en otro envase es muy demasiado delgadita esta tiene la nombran como sorbet sorbet quiere decir helado sorbet quiere decir que nosotros podemos poner esto en el refrigerador y podemos hacer de que la crema en el cuerpo de uno esté un poco más helada se sienta más refrescante de eso se trata bueno si nosotros salimos de la ducha nos ponemos yo por lo general me gusta ponerme de inmediato esto porque porque los poros de mi cuerpo están más abiertos por el hecho de que yo me baño con agua caliente aunque estemos en tiempo de de verano yo me baño con agua caliente entonces al aplicarme esto siento que él se absorbe más en mi cuerpo el aroma después de esto me pongo la cremita en los bracitos en el cuerpo la cremita y después me pongo unos toques nuevamente del aroma para hacer una perfumación capa por capa y hacer que el aroma perdure más en mí bueno este es muy rica la sensación de la cremita y se absorbe demasiado rápido es una crema ligera es como casi un gel en el cuerpo de uno y se absorbe muy rápidamente también tenemos este que salió hace años atrás que es el mango rosa y agua de coco es iluminador para el cuerpo de hecho yo ando trayendo ahora en estos momentos no sé si se logra ver bueno pero quedando con varios brillos porque me puse brillos de otros de otras cositas pero vamos a tratar de mostrar cómo es este brillo miren es de color del mismo color como naranja y es así nos vamos a tener que esparcir la cremita y después vamos a tener que mostrarle porque el brillo llega llega una vez que se seca el producto podemos notar el brillo no yo creo que no se nota mucho de momento vamos a esperar que se seque el producto y de ahí se los voy a tratar de mostrar para que vean que esto brilla de verdad pero miren si ustedes no sé si se alcanza que yo no veo bien chicos pero yo me veo y si yo me veo a mí yo me veo brillante yo no sé si ustedes lo lograrán notar ahí en la cámara lograrán notar el brillo no lo sé si lo lograrán notar el brillo pero es muy rico este para andar brillantita para sentirte más iluminada muy demasiado rica la calidad de la cremita esta me encanta pero siento que esta crema no hay que ponerla sola porque esta crema por el hecho de tener estos brillos siento que no es tan humectante como el como esta en sí hay que poner estante yo pienso que hay que hacerlo así bueno yo en este momento estoy súper brillante no sé si ustedes lo logran notar pero yo lo veo yo lo veo en mí lo brillante que estoy me encanta ya el otro complemento que tenemos que a mí me está quedando muy poquito es la agua prebiótica que te refresca cuando tú vienes de la calle venís súper acalorada bueno ahora no tenés ni siquiera que salir para sentir calor porque realmente aquí en santiago por lo menos en santiago de chile está haciendo demasiada calor y esto que tú lo tenga en el refrigerador mira me queda una gotita yo me lo pongo hasta en la cara chicas me encanta vamos a tratar de ahí se me va para el otro lado y tengo el ventilador que me está jugando una mala pasada aquí lo otro esto inmediatamente te deja tu piel humectada te deja la piel como que tuvieras puesto cremita es muy demasiado rica o sea hay un complemento completo de la línea mango rosa y agua de coco me acuerdo que este año también salió una cremita de este mismo tamaño y que era de la misma calidad de esta que está acá pero yo tuve pero las bendito en navidad de hecho de las vendía así yo les mostré a ustedes cómo hacía este kit vendía este con este no me acuerdo cuánto pero lo vendía bien y vendí varios pero no fueron tanto porque la verdad que no compré tantas de estas cremas pero las que compré las vendí todas así que por eso no tengo cómo mostrarla a ustedes ahora bueno eso sería con en relación al aroma no sé qué tengo más por acá para mostrarles pero les quiero mostrar otra cosa más que yo hago con este aroma no así es un aroma muy agradable muy frutal a mi parecer frutal dulce tiene un pequeño toque así como refrescante como de como que tuviera una nota así como como la que le da la cerola como chispeante no sé cómo explicarlo pero se me ocurre que aparte de bueno que tiene cantidad de frutas tropicales toca por eso que yo le siento la flor la fruta del del cómo se llama del plátano porque tiene plátano tiene plátano tiene piña tiene mango bueno es de mango tiene la se le siente la nota del 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 coco del agua de coco se le siente yo en un anteriormente no se la sentía tanto pero ahora se la puedo sentir porque ahora como la como hago la perfumación capa por capa hace que pueda sentir más con más frecuencia los aromas que como lo sentía antes cuando me ponía solamente este aroma solito lo otro se le asemeja un poco a aguas tropicales chiquilla aguas tropicales de según mi parecer aguas tropicales de la línea aguas yo la encuentro que tiene como ese toquecito del de lo que es la el agua de coco es muy parecido al que tiene acá al que tiene aguas tropicales bueno comentarles que estoy yo hago ley jeering con este hago ley jeering con humor online está un poquito sucio un humor online pero yo hago ley jeering con humor online y me encanta haberme puesto este en la mañana después para salir de la ducha como les digo yo porque los poros están abiertos y hago que el aroma se mantenga más tiempo en mí me encanta y antes de salir me pongo dos toques de este uno dos y a donde me había puesto más cantidad y con eso hago que el aroma de estas dos productos pero no manezcan mucho tiempo en mí obviamente al poner este se potencia el aroma de este pero ya este ya pasa a como a segundo plano no sé si decirlo así porque se siente el aroma de este pero se siente más el de este también se hace como que formamos un tercer aroma eso es lo que quiero decir prueben esta combinación chicas prueben la porque muy rica bueno eso sería todo ya no tengo nada más que hablarles de este aroma más que nada decirle que un aroma muy tropical muy de verano que les va a gustar les va a gustar demasiado no es invasivo a pesar de ser dulce es un aroma rico rico espero que a mi amiga erica le guste porque ninguno de los que ha mostrado en estos días le ha gustado mucho esta chiquilla lo ha encontrado todos con algún detalle esperemos que con este no sea así bueno vayan a verla vayan a ver sus percepciones del aroma y déjenle muchos cariñitos de mi parte y díganle que la vinieron a ver porque yo les dije que la fueron a ver eso ya sin nada más que decir nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao bendiciones